¡Hola Nicoladores! ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Moreno y esto es Nicolás M. ¡Bienvenidos a un nuevo video! Chiquitos, el día de hoy nunca en la vida había como escuchado a este artista así que estoy muy emocionado porque como les conté en mis historias de Instagram lo que más amo es descubrir música nueva y si esa música me encanta pues muchísimo mejor y es que algunos de ustedes me venían haciendo como la recomendación de que reaccionara artistas más latinos y la que se llevó mi atención es ella, vamos a ver si la pronuncio bien, Mon Laferte ¡Please! ¡Ojalá! Le quiero enviar un super saludo a Rayalpiso.xleonardox desde Chile Te mando un super besito y gracias por recomendarme antes de ti de Mon Laferte También para Alberto Lechuga que desde el canal me escribió que quería que este sueño se le hiciera realidad Alberto, tu sueño se ha hecho realidad, voy a reaccionar antes de ti Para Emanuel Landero que me dijo que quería o un saludo o un corazoncito de adivina que Emanuel tuviste ambas Y por último para Pablo Zamora11 Cariño, no se me olvidó saludarte Y por último a Snyder Gómez que le escribió a Emanuel por dos en la pedida de la reacción antes de ti Me la puedes pedir también directamente tú, lindo Ok, me está dando Frozen Realness, Mon Laferte Y Frozen me refiero al video de Madonna Como esa era de Frozen, de Nothing Really Matters Ok Es muy de esas canciones como de despecho latinas Yo por qué no había escuchado a esta mujer ni siquiera en la radio Bueno, ya casi no escucho radio Amo esos tacos ¿Por qué los dejas? Yo podría dedicar a esa canción a alguien Antes de ti agoté todas mis lágrimas Pero pues no ha llegado a ser alguien So My God, ¿por qué hace música tan romántica? Pero esa estética es rara, o sea, no sé Pudimos haber hecho un video como súper cliché de despecho Y no, ella tenía que irse por la nieve, por los peinados raros, por los tacos altos I like it Eso me recuerda a esta de Juan Gabriel La de yo no sé Ay, yo nunca supe amar No Sí, yo no nací para amar Nadie nació para mí Ok Es como una geisha anime Ok, no me agradó que le ponga eso No sé si fueran como animaciones Pero eso como dibujo, o sea Es muy linda ¿El color de ella real es eso o es una peluca? Mucha gente podría decir que esto Esa apropiación cultural Ya no sé a qué pensar Me lo imaginaba como más popera, chicos O sea, cuando ustedes me lo empiezan a recomendar Me imaginaba a alguien así como Talía en Porque siempre estuve enamorada Yo no conocía el amor 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 Una hora es lo que saw Y Center Y encima Es que es como muy, no sé No sé cómo voy a mirarlo Porque es como entre, o sea, hay mucho sentimiento Pero la música es como relajada Oh my gosh Chicos, en serio, cuando ustedes me la empezaron a recomendar Dije como, va a ser una chica súper popera O sea Y es como Wow, tiene tanto sentimiento en esta letra No es como si de mis favoritas Porque en ese sentido, no sé Siento que mis favoritas como para música así de amor latina Es como Shakira, Italia Indudablemente Pero pues es que es mi primera vez Y la letra me gustó muchísimo Solo que no tengo a alguien que dedicarle como antes de ti Pues porque ni siquiera hay una antes, honey ¿Quieres ser el primero? Déjame saber por allá abajo ¿Qué tal si te pareció este video? Si es de tus favoritos Y si ya escuchabas a Mon Laferte También comenta por allá en los videos ¿Qué quieres que yo reaccione de ella? Porque la verdad estoy como expectante A ver qué nos puede traer Tanto en estética Como en voz Como en letras Porque esta De esta canción Lo que más me impresionó Fue la letra Soy Nicolás Y me quedan todos, 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 todos Todos mis redes sociales Chicos Ya saben que pueden seguirme por allá Para estar más cerquita los unos de los otros Los amo Nicolás Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!